La vida me tiene harto, nuestra habitual sección, dedicada a mejorar la existencia de los oyentes. Y aquí tenemos soluciones a problemas que verdaderamente nos hacen desdichados. Basta de luchar con los cierres de cremallera, señora. Todo velcro. La tortura. Ah, sí. Todo velcro tiene que reemplazar cierre por velcro. Bueno, pero si usted, por ejemplo, tanto al abrirse un vestido como al ayudar a su pareja, a abrirse los pantalones, en las circunstancias que fueren, se traban, cuando la cremallera se traba, pásele jabón seco o si no, señor, utilice una mina. ¿Una mina? Acá dice. Ah, no, una mina de lápiz. Yo creí que tenía que decirle que está en la calle y dice, ay, señora, dice, no me hace un pavor, que me trabó el cierre del lompa. Claro. ¿Por qué no me ayuda? Ay, se me da no sé qué, dice la señora. Cuando esté sola, señora, llámeme. Claro. Y necesite subir la cremallera de un vestido ubicado a la espalda, es bueno, siempre, es de buen tono pedirle a un desconocido en la calle, ay, señor, no me sube la cosa. No, usted tiene que buscar alguna persona de confianza para que le suba. Sí, pero yo no encuentro una persona de confianza. Se me mudó de hace poco el barrio. Claro, vine, no, vivo hace mucho, pero no son gente de confianza, ¿sabes? Yo no le pondría mi cremallera en las manos a ninguno. ¿Y usted por quién se lo hace subir? No, pero no usa pollera, ¿eh? No, pero, bueno, llegado el caso de que aparezca una cremallera indumentaria, subirme la, me la subo yo, si puedo. Sí. Si se me llega a trabar, bueno, voy a una tienda, ¿no es cierto?, a una sastrería, a una mercería especialmente, y digo, bueno, es tarde, señora, es tarde, mire, tengo un problema, no me puedo subir en cierre de cosas. Sí. Sí, sí, ya nos dimos cuenta, dice, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dimos entrar? Claro, por las lágrimas. No, no, empecé a decir, mirá. ¿No había puesto usted un negocio de estrada de cremalleras? Sí, se llamaba Farmacia de Turno, sí. Y ahí destrababan... Efectivamente, no sé, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Mire, yo tengo un problema. Pase, pase. Adelante. Porque... Ya nos dimos cuenta. Se le ve, se le ve. ¿Sabe qué sucede? A mí me gustan mucho... Son años. Eso sí. Son años nosotros. Me gustan... El doctor, el señor Altuve, que es el que te la sube. Ajá. ¿Y usted, su nombre, su gracia? Y yo es Narvaja. Narvaja. Muy bien, Narvaja. Bueno, el doctor es Narvaja y Altuve, creo que en esta oportunidad Narvaja me va a poder ayudar más. Eso es como vino el señor Besompe. Y cuando lo ponemos nosotros, no trabaja él. Sí. Bien. A mí me gustan mucho las prendas con cierres. Sí, lo vemos todo vestido. Pero tengo un problema que yo soy muy velludo. Ajá. Ajá. Soy de pelo en pecho, pelo en espalda. Ah, no, 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 no. Un osito, como... Claro. Entonces, permanentemente se me enreda el pelo. Claro, la campera, veo, efectivamente. Lo probó por eso una remera abajo, ¿por qué? ¿Por qué la usaba? No, no sé la remera, porque... Mire, nosotros tenemos un amigo que tenía pelos en el pecho, pero muchísimos. Sí. Entonces sí que se peinaba la gomera, ¿sabes? Sí. Cuando iba a la playa para... Para no llevar tanto la atención. Y ponía un poco de capilena en el pecho. Y para hacer un pingüino después. Y dice... Sí. No tenemos solución. No tenemos solución. Ah, pero como ustedes son en el horario de la cremancera. La relación general a la cera negra. Sí. ¿Vino la negra? Sí, con el tacho. Este, con el tacho de cera. Esa es la única manera, pero después no sé. No, claro, a menos que usted soportaría, porque esta es una prueba importante, que nosotros le demos un tirón. Y, sí, ustedes tienen algún tipo de anestesia. Sí. Sí, una trompada. Tenemos, el señor le encaja una prueba. Sí. Y, mira, si usted está mormoso, yo le levanto el cierre y todos están conciertos. Y ya está. Y ya está. Ahora se despierta y ya está solucionado. Sí, sí, sí. A mí me gustaría algún método que conserve un poco mi integridad física, porque, imagínese usted... El pecho ya lo perdió, señor. El pecho ya está. El pecho ya está. Y eso es una ventaja, ¿no? Y le fue creciendo el cuerpo, los pelos también adentro de... Nada más de la clava, no insista. No, 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 no toque más nada. Venga, vemos a nosotros. Con razón, porque yo insistía hasta la mitad. Claro. Lo tengo, me quedó el pecho abierto como Sandro. Sí. Pero, la verdad que o me lo cierran o me lo abren. Sí. Y viene el invierno, yo le diría que se lo cerremos, ¿no? Sí, sí. Ese es el gran dilema, ¿no? Claro. Que tenemos aquí en este lugar. Bueno, vuelva... ¿Cuándo viene Besompe? Y Besompe está llegando el viernes. Bueno, el viernes que hablamos con Besompe. Usted puede, ya aguantó tanto tiempo con la cremallera abierta, puede aguantar un poco más, ¿no? Y Besompe usted dice que me lo va a solucionar. Sí, ese de un modo o de otro se... Acá dice, no siempre resulta fácil combinar el color de la cremallera con el de la tela de la prenda en que irá puesta. Ah, por ejemplo, usted tiene un pantalón negro. Sí. Y compre una cremallera, a mí me pasó, rosa. Es un poco llamativo. Es la única que había. Pero yo tenía que ir a un baile y dije... No me lo voy a poner. Me saqué el pantalón y... Y... Lo ideal es comprar un tono más oscuro y aclararla. Aclararle a la mena, ¿no? Sí. Miren. Es un tono más oscuro. Más oscuro. Es un tono más oscuro. Yo tengo que dar la aclaración para que no haya después confusiones. Pero uno no aclare que oscurece. Dice, hay que dejarla en agua con lavandina. Me refiero a la cremallera. No lo entiendo. Ah, si usted la quiere aclarar. Para que la recolorara. Quiere aclarar. Bueno. Nosotros tenemos también una fábrica. ¿Qué marca era? Cierre relámpago se llamaba. Cierre relámpago. Cierre relámpago. O sea, relámpago por el ruido. No, por la velocidad. Ah. Por la velocidad. Porque antes, se lo voy a contar, discúlpeme, ¿no? Sí. Es la época, vamos a llamar las cosas por su nombre, de la bragueta. Sí. Y así se llama este negocio antes. Sí. La bragueta. ¿Ustedes son los hermanos bragueta? Efectivamente. Ah. Somos bragueta por parte de padre. Por parte de papá. Y mamá es fraile de apellido. Sí. Y yo, bragueta es fraile. Más serio que bragueta es fraile. Ernesto y Luis. Y nosotros tuvimos que pasar del botón, que antes pegábamos botón, ¿eh? Sí. Estábamos acá, pasaba un señor. Ay, el abuelo y papá. Y venía medio, oye, escúcheme, me está faltando un botón ahí entre San Juan y Mendoza. Sí. ¿Qué es eso? Venga, que somos especialistas, me da confianza, como hay con el médico, diga. Pero antes la palabra valía. Sí. ¿No es cierto? El tipo decía, mañana le pago. Sí, no veníamos. Y no veníamos. Y hoy en día, te dice, mañana le pago. Y si vos ya le cerraste la bragueta, chao. Chao. Nosotros no, nosotros nos tiene que pagar antes de que termine. Ah, hasta no terminar el de, hasta que no le paguen, ustedes no me cierran la bragueta. Así que ponga, ponga la plata arriba de la mesa. No, la plata. Bueno, otros asuntos. Sí. Otro asunto. Lo de la bragueta está perfectamente... Ya está solucionado. Ya está solucionado. La otra cosa es cómo tomarle la temperatura al bebé. Al bebé. Sí. Dice... No, la mejor manera para tomarle la fiebre es ponerle un termómetro debajo del brazo. Ah, qué extraordinario. Sí. Sí. Y después sacúdalo al bebé. No es cierto, usted le pone el termómetro al bebé. Al bebé. Y lo empieza a sacudir. Al bebé incluso, si ya es más grande el chico, lo agarra del cogote. Sí. Y lo empieza siempre con fiebre, siempre con fiebre. Eso lo sacude un poco para que aprenda. Para que aprenda, porque es culpa de él. Y mantiene la punta del mercurio, que es un insulto, un insulto chileno, hacia abajo con la muñeca, con la muñeca... Que le da para que se entretenga el pie. Que le da para que el pie se entretenga mientras se toma la temperatura. Tomá esta muñeca que te voy a tomar a la temperatura. Ponételo entre los dientes y mordés. De esta manera, listo, ya está. Si no, hay otra forma, ¿no? Ok, siente... ¿Siente al bebé? Sí. No, siente en su regazo y póngale el termómetro en la axila. ¿Otra vez? De lo mismo. De lo mismo. Abajo del brazo significa axila. Sí. Después dice, saque el termómetro y gírelo entre los dedos. Sí, estoy probando, estoy probando. Bueno, estoy poniendo el oído y la oreja. Claro, claro, gírelo entre los dedos. Ah, yo no sé, en el... Vio que difícil es que aparezca la rayita. O sea, una raya que aparece y desaparece la raya. ¿Por qué no hacen un bruto termómetro eso bien grueso? Claro. Y dice, 36 grados, chavos. Claro, que el pibe quede así cuando se pone bajo el brazo. Claro, como que él tiene una sardina. Como que se pone una sardina. No, y además, si usted se demora mucho en leer el termómetro... ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo el termómetro ahí abajo del brazo? Primero, ¿cuánto hay que dejarlo? ¿Por qué en el otro día se pasó, me parece? Y se pasaron con el negocio. Y yo antes, la primera vez que fui al médico, creí que no había que sacárselo nunca, porque el tipo se olvidó de sacármelo. Me lo dejó y empezó a hablar, me empezó a hablar de la vida, había los médicos como son, ¿no? Y se fue. Y yo me fui con el brazo así, ¿sabes? Y como a los 5 o 6 días, le digo a mi cuñado, che, ¿qué más? Y yo me lo saco. Si me muero, me muero. Y si era uruguayo, lo reemplazaba por un brazo. 66, le dio una temperatura para que se los arrojó. El arrastre que tenía. 66, 66. 66 grado. Sí, es mínima. Claro, y usted dijo, ¿qué fiebre tengo? Claro. Ah, porque no es la presión, ¿no? Pues nada, no, nada. Yo me vengo a tomar, no me acuerdo si era la fiebre o la presión. No sé, ¿qué me puede tomar usted? Yo le puedo tomar la presión. ¿La recibía usted? No, 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 tómemela, tómemela, porque, ¿sabes que ando con la presión? Tengo un problema. ¿Tengo la presión baja? Sí. Más alta que la alta. Pero ¿cómo puede ser? La alta, más baja que la baja. 12 de alta, 16 de baja. Sí. No, pero usted le está leyendo mal. Es un caso raro, lo quiere llevar a un congreso. Sí, sí. Sí, o al congreso. ¿Tiene la diástole y la sístole invertida, usted? ¿La qué? ¿Quién es? Ah, porque una es la sistólica, dijo el chino, y la otra es la diatónica. Sí. Claro, es muy raro su caso. Diastónica y citónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos dos payasos que venimos a un congreso. Diastónica y citónica. Sí, animamos tu fiestita. Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tengo que hacer para tomarme la presión? Usted ponga... Porque a mí me dijeron que es difícil, ¿no? La toma usted, la presión no se la tiene que tomar él. Si usted se la toma, la presión, después se la hace. Yo se la tomo y le enseño para que usted se la tome en su casa. Le enseñó cómo tomársela. ¿Pero sabe lo que le da miedo a él? Perdón que le meta, yo sé que a vos no te gusta porque él... Sí, vine con mi primo porque... Viene yo así. Ah, yo soy así. ¿A mí me hablan de presión? No, ya se sube loco. Me sube a 36. ¿A 36? 36, 5. Sí. Ahí son las temperaturas, ¿eh? Ah, menos mal. No estábamos tan asustados. Yo ya me hubiera muerto. Sí. Le quiero pedir un favor, doctor. Sí, dígame. Cuando usted le ponga... Sí. Que yo lo escuche. A él no escuche. Porque se pone muy nervioso. Cuando usted le ponga... Cuando le da con la bomba... Sí. Guarda porque a él no le gusta la sensación de que lo aprieta. No, me lo aprieta. A la tercera... En la farmacia que le vuelta. Al tercer bombazo. Le voló la cabeza al tercer bombazo al tipo. Hizo chac, chac, chac y el pelo. No, pero yo tengo mucha experiencia. Está muy nervioso, le quiero decir. No se preocupe, yo tengo experiencia en paciencia. Roberto, acá el doctor acaba de hablar y el debate te va a tomar la presión. Buenas tardes. Ay, por favor, no me lo haré tanta bomba, ¿eh? Porque yo no soy una cocina volcán. Bueno, a ver, Roberto, ese bracito. Ahí tiene, este bracito. A ver, bueno. Vamos a ponerte esta faja. Esta, perdón. Pero, ¿cómo la faja? Es que se infla. ¿Qué me va a hacer? No sé. Qué farmacia rara, ¿no? A ver, si usted le impresiona, mire para otro lado. Seguro que la farmacia... No, ¿cómo le va a poner la faja y encima mirando para otro lado? Es que no, por lo menos que vea lo que le va a hacer. No, no quiero ver lo que me va a hacer. Bueno, a ver. Espere, espere, que falta. Me asusté. Es muy nervioso. No, así, así. Yo cuando vi que... Que no, apriétenme, apriétenme. No, no, porque... Y tú no decís que le pegué una trompada, pero... Perdón. Él tuvo una experiencia difícil una vez porque lo agarraron de atrás. Sí. Y luego le apretaron así el brazo. Sí, pero si usted ha reto... Le tomaron la presión de prepo. Eran unos que había... En mi barrio... Tomaban la presión con la mano. Y tomaban, era la banda de la presión. Le tomaban. Agarraban a las miren y le tomaban la presión. Sí. Primero le daban bomba y después le tomaban la presión. Y después le decían, anda tranquila que está fenómeno. Y le pegaban una estampilla que decía... Presionada. No se siente eso. No, pero usted no tiene que reaccionar así. Porque además estos aparatos de pronto se tildan. Esto es de última generación. De última de generación. Efectivamente. Y entonces se pone en riesgo si sigue, seguimos... ¿Qué pasa es que le agarró como una especie que habla de adentro un balde? Salga de adentro, señor. Es así este ambiente. Y hay alguna pastilla que le podamos dar porque él es muy nervioso. Muy nervioso. Pero si ni le tomamos una presión, ¿cómo le voy a dar ya a la pastilla? Ay, ¿cuánto tenía de presión? No llegué a tomársela, señor. Usted se... Más o menos, ¿cómo iba? Como pasada no podemos hacer una proyección. Claro. ¿Por qué no probamos nuevamente y inflamos? Usted, serénese. Roberto, cálmate. Mira para arriba. Mira para otro lado. ¿Por qué no mentás? Sí, que antes no puedo. Agarrame. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. ¿Qué vos podés? ¡No podés, Roberto! ¡No podés! ¡No podés! ¡No podés! ¡No podés! ¡No te sueltes! ¡No podés! ¡No podés! ¡Uy, qué empresado! ¡Upa! Bájelo, bájelo, bájelo. A ver, Roberto. Vamos, vamos, vamos. Acá de tirar la pierna que yo te voy a bajar. Roberto, dame un pie. Dame un pie que te bajo. Tomá. Vení, a ver, Roberto. No lo quedas, lo pincho. ¿Me infló? Sí, estás muy inflado. Me siento, me siento como hinchado. Esperá. Y si lo pincho. Vale. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Qué es? Un momento. ¡Vale, rame! Ahí va. 22, 18. ¿Así se toma la impulsión? No, es que... Nunca lo había visto. No, es que... No, discúlpeme si... Se trabó el aparato. Pero escúcheme, nunca vi un sistema... Pero parece que... No más que tiene techo la farmacia si no lo perdíamos a mi primo. Ahora no sé si esto, si lo pinchamos o... Y le quedó todo el brazo y yo que parece pofeche. Bueno, sí, eh... ¿Y cuántas pulsaciones me dio? Y tiene... No había visto esto. 3.230. 3.200 pulsaciones. Claro. Siempre fuiste muy vos de corazón abierto. Sí, siempre, sí, sí. El... De gran corazón. Sí, sí. Parece un montón de explosión. ¿Usted es poeta? No, no, no. Tengo presión alta, no me ves. ¿Y qué me puede dar para que me baje la presión? La temperatura también estoy alto, eh. Yo creo que era 56. Sí. Sí, 56. Le hicimos un huevo fruto en la espalda. Es ardiente. Esto es re que... Sí, lo usamos para cocinar nosotros porque no... Porque vio que tenemos garrafa. Claro. Nos quedamos sin garrafa, lo usamos a él para cocinar en la espalda. No, no, mire. Ahora vamos a hacer y... Vamos a hacer un corte. Pero ¿qué puede ser? Porque yo me siento bien. Usted se siente bien. Pero entonces no sé si... No, Roberto. No, escúcheme. Roberto. ¿Sabe que yo... Sí. Pequeño desmayo. Ah, sí. Pequeño desmayo. No, el otro. No. No, Roberto. Escúcheme. Será el 56 por hora. Le voy a dar medicación. Sí. Una dieta. Sí. Y por favor, no le tienen que dar ningún problema, ninguna emoción fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Roberto, no pasa nada para que vos no te pongas mal. No. O sea, yo lo de la señora no se lo digo. No, señor. ¿Qué? No, le estoy... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, 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 nada. Ah, menos mal. ¿Que la señora es la que le tomé la presión ayer? Sí. ¿Y sobrevivió? No. Pero no se lo pido decir porque él se pone mal. Eh, Roberto. Sí. ¿Por qué no se le dice un tipo de presión alta? ¿Puede conocer a mucha gente, a muchas mujeres? Ah, efectivamente. Sí, muchas mujeres. Porque eso es lo que tiene el tipo de presión alta, ¿no? Que es seductor. Sí. Como los de Géminis. Claro, los de Géminis y los de presión alta son los tipos más eductorales. Sí, los tipos más eductorales. Y yo, justamente, soy de Géminis y tengo presión alta. Así que... ¡Eh, guay, guay, guay! No, doctor. No, Roberto, por favor. Perdón, soy pequeño hermano. ¿Él ha fiebrado, doctor? ¿Es un tipo pasional? Y ese... Y ese... Sí, puede ser pasional. No necesariamente. Porque usted está convencido que más fiebre tiene, más soy. Más pasional soy. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer que no creía, vio. Sí. No, no. Pues me pongo como loco. Sí, sí. No mueva la cabeza porque me salpica sus transpiraciones. Descubre... Roberto, por favor. Endérgese un poco. Usted tiene que eliminar esas creencias que tiene porque van en perjuicio de su salud. ¿Esa qué? Las creencias que tiene estas de que si tiene fiebre es más fogoso... Si tiene presión. Es verdad. Es verdad. Es verdad. El que tiene fiebre... Nosotros vamos a bailar. Vamos a bailar con el con 36 y medio y no lo mira nadie. No, no. Yo vamos a bailar con 39 y no para el... Más de 40 grados ya directamente ni entro. No. No entro no va a bailar más humo y hago allí y salen. Sí. No, es que sabe... ¿Para qué voy a pagar entrada? ¡Gile! Me grita porque ya está medio desvirando el 40 grados. Sí, yo empecé a desvirar. Si usted va a las noches frías, la gente se le acerca como una estufita. ¿No le hacen así? Sí, sí. ¿Y me permite que le ponga las manos en las patas o algo así? Sí. Sí, 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 sí. Roberto, no se le acercan... Roberto, no se le acercan por amor. Uh, no le digas. No, Roberto. Dinero. No, por el calor que usted emana. No, emana no tengo. Solo dos primos, nada. ¿Cómo crees que tiene que haber un hijo único? Mi hermana. Escúcheme, usted va a tener que seguir esta dieta y tomar esta medicación. ¿Cuál? Esta. ¡Oh! Y cada tres horas. ¡Ey! ¡Es mucho! ¡Eso se me va a quedar loco! No se me va a ir la fiebre, doctor. Usted va a ver que sí. Al principio quizá siento dolor de cabeza, le duele el cuerpo, pero después se va a ir acostumbrando. La va a ir incorporando. Y con el tiempo, le va a bajar la presión. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Te sentís mejor, Roberto? No, me siento con más paz. El doctor, lo que te da es paz, ¿no es cierto? Es un médico que él no solamente es lo que te necesita, sino la paz que te da. Ah, él te pone la mano en el hombro. Y te dice, entrecierra los ojos, ¿no? Y te dice, bueno, bueno. Pero nunca te da ningún remedio. Viniste 16 veces a ver a este médico y nunca te pidió una radiografía. No, él está más allá de la radiografía, no sé, doctor. Muchísimas gracias. Por supuesto, todo esto lo podemos hablar. Mucha, mucha, mucha... ¡Correcto! Pero escuchame, 400 pesos te cobró, ¿verdad? 400 pesos, a Torrán. 400 pesos. 300 pesos con una pastilla de porquería que por ahí la tomo y la vomita. No te pago, no le pago nada, no le pagué nada. No, ¿qué no me va a pagar? Porque no lo voy a tomar tampoco el... Te vamos a agarrar con la soga esa, tomar la presión, te vamos a ver acá. Te vamos a denunciar además por el coche del medio. Sí, la misma cosa por lo que le inflaste a él, yo te vi inflaste una goma en el auto con esa bomba. Sí, señor, y después me agarraste a mí. Sí, todo sucio. No, señor, es usted. Primero que usted me tiene que pagar la con la soga. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el vigilante. Sí. Oh. Qué justo que sigo. Sí. Soy el agente Medina. El agente de la esquina cuya alegría mayor es decirle al superior, señor, en esta parada no ha ocurrido nunca nada desde que la atiendo yo. Ve lo que está pasando aquí. He recibido una denuncia. Medina, hay una estafa acá. Muy bien. Mi... Mi... Mi estafa, señor. No, 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 no difame. ¿Quiere que le tome la presión? ¿Usted es el estafador o el estafador? El estafador es. Muy bien, que se vuelta. Sí. Que se vuelta que lo voy a esposar. ¿Cómo me va a esposar? Este es un país con democracia. Quiero justicia. Quiero un... un juez imparcial. ¿Dónde está? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el juez. Y ya está acá. ¿Qué preventiva la justicia hay? Eh, me han dicho que acá hay una estafa. Sí, hay una estafa. Bueno, ¿y cuál es el estafador y cuál es el estafado? No, no, el presunto estafador y el presunto estafado. Muy bien. Porque yo he sido estafado en mi moral. No, usted es... En mi moral, en mi hombría de bien. No, lo tengo desmayado a mi primo. Este es un falso galeno, señor juez. Muy bien. Falso galeno. Sí. Fíjame acá, por favor. ¿Qué voy a firmar? ¿Quién está siendo firmada? Bueno, porque lo voy a llevar preso. Soy el juez y yo le... no, dale 30 años de preso. Sí, a mí me... 30 años. Me está haciendo aprender, señor. Señor, ¿no es cierto? Que no hay que estafar a la gente. No, no, no. La justicia, señor, lo que tiene es para corregir, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Entonces, si no se corrige en 30 años, ¿cuándo se va a corregir? Así que... ¿Y usted? No, 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 pero yo soy inocente. Agachese, dése vuelta. Sí, yo me doy vuelta, pero yo soy inocente. Señor, pregúntale, antes de atender a mi primo, bueno, atendí un pastor, un pastor de acá a la vuelta, que le quiso tomar la presión también. Yo no voy a traer el testigo al pastor. Buenas tardes, soy pastor de aquí a la vuelta. Arrepiéntanse. Se viene la apocalipsa. Le tomó la presión, pastor. Ese hombre, ese hombre, yo vine a tomar presión. Sí. Me tomó presión y me engañó. Ahí está, señor juez. Dios. ¿Cómo lo engañé? Me mintió. Le dije que tenía 12-7. Me mintió. No, le dijo 19. No, no sé siquiera. Porque cuando salí de acá, se me apareció el arcángel Gabriel, Rolón. Y me tomó la presión y tenía 15-9. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Así que usted venga, muy bien. Soy el vigilante. Lo sabemos. Dese vuelta que lo voy a esposar. ¿No es cierto, señor juez? Sí, el pasillo. El pasillo sí puede ser que aprenda, ¿no es cierto? Porque no respeta ni siquiera a los pastores. Ni siquiera respeta al pastor, que le cumpla todo lo deseo. Señor. Quiere que la cambien de labor. Sí. El pastor. Quiere que se le pase el excomúnico. Bueno, que allí sí, pastor, que estamos aquí deteniendo. El pastor. El padre de la esposa. Pastor, yo quiero... De ese vuelta, carejo. Pastor, yo quiero no ir preso. Quiero no ir preso. Quiero ser un hombre libre. Quiero ir con Dios. Quiero ser parte de su rebaño, pastor. Ahora es tarde, ¿viste eso? Y quiero escuchar las noticias, pastor. Sí. Bueno, ahora viene la noticia. Que es el que pone la mano en el radio. Mientras están dando las noticias, se cure tal de las males que tenga. Paso. Aleluya.